Y por lo tanto, lo que toca es que el Ayuntamiento de San Fernando, en razón a sus competencias en planeamiento urbanístico, apruebe un plan de sectorización, cuyo contenido es similar a un planeamiento general, según el pequeño que se le permiten de aquella zona, evidentemente recogiendo los criterios que marca la ley del suelo, los criterios que marca el propio contenido de la reserva, como digo, ya firme, de esa reserva ya firme, pues se integrarán en ese plan de sectorización que permitirá enviarlo a la Junta de Andalucía, con la que evidentemente nos pondremos al habla para su aprobación. Por lo tanto, y acordando a la LOA, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, procederemos de manera inmediata, teniendo en cuenta, como ustedes saben, que las bases como tal están desarrolladas, empezaremos ya los trámites administrativos de manera inmediata, para preparar, esperando ese encuentro que también quiere mantener el Ministerio de Defensa en próximas fechas, y como comprenderán ustedes, pues desde hoy estamos a su disposición, como siempre, como siempre, para poder sacar adelante el proyecto. Lo dijo, trae de aquí unas reflexiones históricas, sobre todo, a su actitud de reuniones, los encuentros durante 2008, 2009, 2010. Pero creo que coherentemente, fue una decisión sabia, aquel 23 de marzo, ahora hace 50 días, pues el hecho de no hacer público la sentencia. Creo, y es decir, para eso, creo que estuvo mi responsabilidad, y por lo tanto, hoy nos entendemos que tener satisfechos del paso dado ayer por el Ministerio. Hoy, lo que quiero también es pedirle a los ciudadanos de San Fernando que reflexionen sobre todo este proceso. Que recuerden que hagan memoria, que hagan memoria histórica de lo que el Partido Socialista de San Fernando ha frenado, ha frenado para esta ciudad. Que ha sido permanente las piedras en el camino. Hoy, el Partido Socialista de San Fernando, el señor López Gil, debería de haber pedido perdón a la ciudadanía, porque ese plan de sectorización podría ya haber estado incluido en el plan general que ustedes saben que está a punto de robar. O podría haber estado ya robado. Podría haber estado ya aprobado. Por lo tanto, repito, hoy una alegría enorme para quien os habla, porque, sobre todo, hoy ya un talante de la propiedad de fábrica empieza la verdadera cuenta atrás.